Huele momen, huele momen Huele momen Huele a chocolate Huele a chocolate Huele Se ve que no sabe nada de inglés Huele momen, espera un momento Yo Yo como aprendí inglés ¿Tú quién? Con el que sabe en este país ¿Quién? ¿Quién? El que domina dos niños ¿Quién? El que tiene todo controlado ¿Quién? Lo único que te voy a decir Que la última vez me llamó Y me dijo Estoy en depresión ¿Quién? Así me dijo Estoy en depresión Pero después me dijo Tranquilo, tranquilo Que yo me mantengo en Fortaleza Dijo que cuando era en depresión Tienes que estar en Fortaleza siempre ¿Quién? No se puede dejar de fumar No se puede dejar de fumar ¿Quién sabe inglés? Chacho sabe inglés Yo en tres años y medio aprendí ¿Sí? ¿Sí? Sí, chacho Habrá una fluidez A veces el miedo te prende ¿Cómo? Porque se quedan tratiendo Mira Mira, alcoeris Me di cuenta de algo ¿Qué? Una cosa increíble Que todos tus días Y ancho ¿Qué estaba pasando? Nadie se dio la mano No No Tres brincaron Bueno, empezaron a aplaudir Pero la canción dice Dame la mano Nadie se saluda Nadie Nadie Cuando Samuel Hernández canta Levanto la mano Todo el mundo la sube No Nosotros Dame la mano Nadie se saluda Me duele el pecho ¿Qué es esto? Me duele el pecho ¿Qué es esto? La mesa 5 ¿Cuál es? La mesa 5 Oye, como tú no vas a saber cuál es la mesa 5 ¿Cuál es la mesa 5? ¿Cuál es la mesa 5? No tiene el número ¿Tú sabes cuál es la mesa 5? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la que está ahí? Gente seria Gente dedicada ¿Esta pieza? Sí, la que está Que parece senador Gente serio dedicado Echando pa'lante Tú ahí brincando como una demente Parece mentira Una vergüenza para después de ver un petojito ¿Qué pasa a ti? Si eres un tipo serio Con una mesa seria ahí Disfrutando Tomando agua Y pasándole al chévere Y tú ahí Dame la mano Dame la mano Esa gente son de oración y ayuno ¿Sí? Bueno, quitamos el ayuno, está bien Pero de oración y de oración De oración De oración Son gente de oración Esta gente está girando Pero esta gente entra también ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque están en la misma mesa Son el mismo color ¡Ah! 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 ¿Y tú sabes lo que le gusta a esta gente? ¿Qué es? La música de Marcos We ¡Guau! Es reggaetón ¡Ya tú sabes más! ¡No te pongas! 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 Que pueda que tú seas un mal canso, que pueda que te amas del Señor.